Música El ganador Qué grande, eh El ganador El ganador Para quién es? Para la EMI Para la EMI ¿Cómo te portas a EMI? De 10 Eh, no te lo pides, ¿no? Eh, que falta otro 12, 12 12 Esto va a quedar muy bien Diferentísimo Un momento va a haber Apoyo, apoyo Un momento va a haber Antes de firmada Y... ¿Curro? ¿Curro o no? Eh Un momento va a haber 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 Música Música ¡Vamos! ¡Uy! ¡Me estás justo! Yo limpe el vidrio ¿Vos viste el vidrio? ¡Listo! Hola amigo ¡Hola! Acá los chicos están limpiando los vidrios y atendiendo a los autos Juan Pundo Arduzo me dice ya vengo y Mati Cravero que viene de ganar la carrera y acá le está limpiando los vidrios a un cliente de la Puma Energy de Villa Carlos Paz Hola para todos y la verdad que feliz por el resultado de hoy estábamos a falta de este resultado Mati limpiare para la vidrio por favor la óptica, la óptica Fabián, ¿qué estamos cargando? Contame, ¿qué estamos cargando? Mati Premium de Puma ¿La cuenta el señor o no? No, esto es todo sin cargo Ah, todo sin cargo, le está firmando una hora yo pensé que le estaba haciendo la targa Borra tanque, tanque de combustible sin cargo, miren el vehículo que antes Fabián Dorantón y el señor Armaduzo lo están atendiendo los tres pilotos del equipo Fabián Dorantón, Facundo Arduzo y Facundito Arduzo ahora le está llenando el parabrisas no le había quedado bastante bien después de lo que hizo el parabrisas Mati Cravero es un chiquero acá no le hagas una palabra Chico justo Pilo, pilo, pilado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chico justo Pilo, pilo, pilado No, no, no No, no Ahí, Colo, oye, firma acá No, 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 no Vamos No, no, no